Mi nombre es Marta Lucía López y estoy con mi hija Ángela Vanessa Romero. Estamos buscando a mi hijo Hernán Darío Romero López, de tres años y medio de edad. En el momento de la tragedia se encontraba con un primo llamado Carlos Gilberto Garzón y la abuelita llamada Rosalba Barrero. Cualquier información con la Fundación Armando Armero. Esperamos encontrarlos. Son niños perdidos de 12 años, Carlos Gilberto Garzón y Hernán Darío Romero, de tres años y medio. Vivían con su abuela en Armero, Rosalba Barrero. Esperamos encontrarlos pronto.